La parroquia urbana Balsar de Vinces celebró este 3 de febrero del presente año 2013 su segundo aniversario de parroquialización. Por este motivo se efectuó un desfile cívico estudiantil contando con la presencia de las principales autoridades del Cantón Vinces, Máster Francisco León Beas, Alcalde de la Ciudad, Concejales, Establecimientos Educativos y Ciudadanía en General. Este evento se desarrolló en la vía principal hasta la Casa de la Juventud donde se cumplió la sesión solemne. El alcalde del Cantón Vinces, Máster Francisco León Beas, resaltó la labor de ilustres ciudadanos vinceños, como es el caso del doctor Roger Moscoso Muñoz, que ha aportado significativamente para el desarrollo de Balsar de Vinces y su proyección como centro hegemónico de la zona. Roger Moscoso, distinguido profesional de nuestro Cantón, que aparte de su profesión también quiere ver el progreso de esta ciudad y es por esa razón que sus pasos también los marca juntamente. Ha marcado un paso ahora que vino a volver a Balsar de Vinces. Belísima ex-reina de Balsar de Vinces, que nos acompaña en la mesa directiva. Y por qué no decir, la reina de la concejal del Cantón, la compañera Mayas Piazzu, distinguido ilustre hombre también que vive aquí en Balsar de Vinces, como es el concejal Danilo Rizzo, bellísima miembro también del Comité para la localización de Balsar de Vinces. El día de hoy estamos celebrando el segundo aniversario de creación de la primera parroquia urbana de nuestro Cantón, Vinces. Recordemos que hace muchos años tenía ese sueño, Balsar de Vinces, pero no sé, se quedó, no hubo quizás a veces esa idea de alguien que quiere el progreso de un sector por esa situación Balsar de Vinces. Debería haber sido, ¿no?, desde hace muchos años parroquia. Recordemos los que tenemos ya casi 100 años, como yo más o menos. Nos acordamos cuando Balsar de Vinces era el centro de Vinces. Para ir a Guayaquil había que pasar a Balsar de Vinces, a través de canoa, a través después de un puente de balsa, y después también estuvo justamente una gavarra que cruzaba justamente a este lado. Los estacionamientos de los vehículos eran aquí en Balsar de Vinces. O sea, Balsar de Vinces era un centro de desarrollo. Lamentablemente, el puente se lo llevó hacia la parte sur y con eso prácticamente Balsar de Vinces bajó, la verdad. Bueno, la idea era que Vinces tenía que tener un puente y lo ubicaron en cualquier lugar. Si lo habían ubicado en la parte norte, Balsar de Vinces yo diría ya mismo fuera, no solamente una parroquia, un cartón, porque así se pueden convertir los pueblos cuando realmente crecen. Desde que llegamos a la administración, nuestro compromiso es ir terminando con esas desigualdades que existían dentro del cantón. Recordemos a Vinces como un cantón con 167 años, 167 años que pasaron, y que yo siempre lo repito y lo digo, si Vinces fue un pueblo que mantuvo la economía nacional con el cacao fino de aroma que salía justamente de acá o el cacao de arriba como se le conocía en Guayaquil, ¿por qué Vinces no tiene una calle? Por lo menos, si no le hicieron de oro, pero por lo menos enchapada de oro para recordar esa historia. lamentablemente no sabemos qué ocurrió en esa época y los recursos que Vinces dio no fueron retribuidos acá al cantón. Y le digo esto porque ahora nosotros podemos ver cómo esos cantones, esas provincias del Oriente donde se extrae el petróleo aparte del ingreso que le llegue a estos municipios como nos llega a nosotros, pero el 15% a ellos les llega un presupuesto extra y eso ha permitido que estos cantones se desarrollen. Por su parte, el concejal señor Danilo Rizos Cedeño realzó igualmente el empuje con el que se proyecta en el siglo XXI Balsar de Vinces. A mis amigos a esta mesa directiva al señor alcalde a nuestro director del hospital a nuestro presidente de una empresa también que está en nuestro sector de Balsar de Vinces como es la Pepa de Oro muchos reconocimientos nacionales e internacionales sinceramente con esta placa lo que hacen ustedes es comprometerme más con nuestro sector con nuestro cantón con nuestra provincia con nuestro Ecuador para orgullo de propios y extraños es increíble el pequeño hotel que es de ustedes que ustedes me han apoyado como la esposa de Gustavo dándole desayuno a unos extranjeros ya traspasó fronteras y eso quiero que cada uno de vosotros pongamos un granito de arena en cualquiera empresa y ténganlo por seguro que mientras dure nuestra administración vamos a apoyar como todas las autoridades han apoyado a esta pequeñita empresa pero yo si ya me dijeron al mejor hotel de la provincia porque el mejor hotel de la provincia no por el tamaño inmenso sino por la calidad y por la diferencia que hay de infraestructura la composición del himno de la parroquia Balsar de Vinces estuvo a cargo de ese ilustre ciudadano de Cuenca radicado por muchos años en el cantón Vinces como es el profesor Carlos Miguel Pesantes Fajardo la reina del año 2013 es la señorita Gabriela Morales en horas de la tarde del día domingo 3 de febrero se cumplió con un importante circuito náutico auspiciado por la prefectura de la provincia de los ríos Mario Muñoz Arevalo Noti París Canal 6 Gracias por ver.